Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 13 de febrero, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Gregorio II Papa. Quizás el más grande de los grandes papas que ocuparon la silla de San Pedro durante el siglo VIII. Era romano, hijo de Marcelo y Honesta. Sus contemporáneos lo conocían como Gregorio. No se conoce el año de su nacimiento, pero desde muy joven demostró interés por la Iglesia y el Papa lo puso en la Escuela Cantorum Coro Papal. Se le nombró subdiácono de la Iglesia Romana por Sergio I. Se le confió el cuidado de la Biblioteca Papal y tiene el honor de ser el primer bibliotecario papal. Cuando era diácono, había dado tantos indicios de carácter y de una privilegiada inteligencia que el Papa Constantino lo escogió para discutir los cánones del 56º Concilio con el tirano Justiniano II. La confianza del Papa no fue mal ubicada. El diácono Gregorio, con sus admirables respuestas, resolvió toda dificultad elevada por el emperador. Una de las primeras tareas que Gregorio atendió cuando llega al papado el 19 de mayo del 715 fue la reparación de las murallas de Roma. A través de su pontificado, Gregorio no falló en reconocer con ansiedad el movimiento de los sarracenos y se le reconoce el haber enviado muestras de estímulo a los líderes francos que repelían su avance en las Galias. Murió en febrero, siendo enterrado en el año 731. Queridos hermanos y hermanas, oremos al Señor que capacite a los que llama, que por intercesión de San Gregorio, Papa, seamos dignos de llevar el nombre de cristianos y propagar la venida de su reino entre los más necesitados. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos